Los saluda el Mafia con un nuevo video, en esta ocasión es por fin la review de la nueva actualización para Modern Combat 5 en Android La tan esperada actualización de primavera de este 2016, la nueva actualización de marzo Hoy vamos a tocar absolutamente todas las novedades que nos trajo esta nueva actualización Tu sabes que los reviews del Mafia son bien pero bien completos Así que te invito a que te quedes para que no te pierdas absolutamente nada de todo lo nuevo que nos ofrece esta última actualización Lo primero que vamos a notar al abrir por primera vez nuestro juego una vez ya actualizado Va a ser que nos van a dar unas cuantas recompensas Como puedes ver unos cuantos paquetes y una opción de poder mejorar un arma al máximo Lo cual nos va a servir muchísimo También no dejando de lado 50 fichas, 50 águilas muy buenas que nos van a servir Entre las cosas que más llamaron la atención y a decir verdad La cosa más novedosa que nos trajo esta última actualización Es el nuevo sistema de mejoras de armas Ya que ha cambiado bastante, ha cambiado radicalmente Y ahora podemos mejorar nuestras armas de una manera totalmente diferente a como lo hacíamos en el pasado Vamos a tocar un poquito este tema para mostrarles bien como es que vamos a poder mejorar nuestras armas Para que no se queden con ninguna duda Las armas las vamos a poder mejorar por niveles Depende el nivel del arma va a ser el nivel de mejoras que le vamos a poder hacer a dicha arma Me explico, vamos a entrar aquí por ejemplo a la clase del rastreador Y vamos a escoger la primer arma que viene siendo la sabre La sabre es de nivel 1 por lo que solamente le podremos realizar una mejora Como puedes ver aquí Las mejoras son los KM En este caso aquí dice que en mejoras de armas es KM1 Lo cual significa que está mejorado una vez El máximo ya que esta arma es de nivel 1 Si en cambio por ejemplo nos vamos a la Boss 3 Que viene siendo el arma de nivel 5 Podremos observar que a esta arma le podremos realizar 5 mejoras En donde dice mejoras de arma aparece KM5 Ya que yo le he realizado ya las 5 mejoras y la encuentro La tengo completamente full Ok, entonces depende el nivel del arma Será el nivel de mejoras que le podremos realizar al arma Ahora, cual es la dinámica para poder realizarle mejoras al arma Pues bien, ya lo estaremos tocando un poquito en el futuro Cada nivel de mejora nos ofrece un pequeño beneficio Que no es muchísimo pero si que nos va a ayudar un poco en el combate Como por ejemplo aquí aparecen unos iconos que nos indican Que es lo que vamos a recibir como beneficio Al hacerle cada mejora al arma Algunos nos ofrecen más daño hacia las armaduras Algunos nos ofrecen un poco más de velocidad También un poco más de cargador Cosas que son realmente útiles Y que no nos van a venir nada pero que nada mal Tocando el tema de las armas podemos hacer hincapié En que en efecto han desaparecido las armas PRO Haciendo a todas las armas personalizables por igual Eso significa que aunque tú no tengas un arma PRO Una vez comiences a hacerle mejoras a tu arma Vas a poder tener los beneficios de como si la tuvieras en versión PRO Ya sea ponerle camuflajes, ponerle ornamentos, etcétera Muy bien aquí estamos una vez más en la clase del rastreador Esta vez con la Bramson Para tocar un tema súper importante Y es detallar bien como vamos a poder mejorar las armas Como por ejemplo aquí yo tengo la Bramson Que es un arma de nivel 7 Obviamente le puedo hacer 7 mejoras Sin embargo aún no le he hecho absolutamente ninguna Para que vean pues bien el procedimiento De como es que se podrán mejorar nuestras armas Esta barra azul que podemos ver abajo de donde dice mejoras de arma Nos indica que ya podemos mejorar una habilidad más de esta arma Para poder llegar a la habilidad Obviamente tenemos que mejorar a full la barra en color azul Que nos lleva de una habilidad a otra Como pueden ver yo tengo a muchísimos puntos Algo más de 10.200 Para poder llenar estas barras azules Y me dice que para poder llegar a la primera mejora Solamente necesito 3.000 Cosa que pues yo tengo de sobra verdad Ahora para poder mejorar el arma Simplemente vamos a darle aquí en donde dice mejorar Y aquí nos dice que es lo que tenemos que tener Válgase la redundancia Para poder realizarle la mejora al arma Nos dice que tenemos que tener dos partes del subfusil Que viene siendo la clase la cual estamos mejorando Y que tenemos que tener una parte de mod kit básico Ok ahora tú te estarás preguntando Que es esto mafia de partes del subfusil Y de mod kit básico Ok pues vamos a explicarlo un poquito verdad Donde podemos encontrar dichos potenciadores Ok bien los potenciadores estarán ubicados en nuestro inventario Y los podremos obtener en los paquetes de provisiones Muy bien Esto nos lleva a una siguiente tema que tocar El cual es la nueva sección que nos ha traído esta última actualización La cual se llama inventario Vamos a abrirla y vamos a entrar aquí Una vez aquí podemos ver absolutamente todo nuestro inventario Válgase la redundancia Todo lo que tenemos Tanto las partes de armas como los kits de maestría Ok ya estaremos viendo para que nos servirán cada uno de ellos Como pueden ver en el anterior mejora para poder hacerle a la Bramson Me pedía dos mejoras de subfusil Y como pueden ver aquí yo de subfusil tengo cuatro O sea que voy de sobra Lo que si me hace falta pues viene siendo los mod kits Que en efecto también se podrán conseguir en los paquetes de provisiones O en algunos premios cuando acabes algunas partidas Ya que ahora al terminar partidas también nos van a dar algunos cuantos premios Que nos van a venir muy bien Las partes de armas nos van a servir para poder desbloquear nuevas mejoras en la clase correspondiente Y los kits de maestría nos van a servir para poder llegar a desbloquear esa clase de arma Viene siendo la experiencia en color azul que nos permitirá pasar a la siguiente mejora Aquí podemos ver que tenemos un kit de maestría mediano Uno grande y uno pequeño Esto obviamente refiriéndose a el nivel de barra El nivel de relleno que nos ofrecerá dicho kit En esta nueva sección inventario En la primera parte tendremos los combustibles Que es lo que les acabo de mostrar Y si damos a la derecha podremos ver las diferentes armas que tenemos Listas para ser mejoradas desde dicha sección Ok Las flechas hacia arriba nos muestran que el arma ya está disponible para mejorarse una vez más Y las armas por ejemplo aquí Que tienen aún una pues barra vacía o una barra con un poco de maestría mejorada Nos indican que aún falta mejorarla Utilizarla más para poder llenar esa barra y desbloquear una nueva mejora para la misma Las armas pro como se diría comúnmente o en este caso armas mejoradas al 100% Se desbloquearán en forma de planos Tanto en paquetes de provisiones como en eventos Lo cual nos lleva a las nuevas recompensas que podremos estar recibiendo en los eventos Así que vamos a pasar por ejemplo a este evento potenciado Y aquí podemos ver que lo que nos podremos ganar Sería algunos planos para desbloquear algunas armas ¿verdad? Sin embargo si vamos aquí a los hitos También podremos ver que nos dan algunas cosas interesantes Como por ejemplo kits de maestría Mod kits o también partes de armas Ya sea pues de la clase correspondiente Hay algunos detalles más que nos ofrece esta última actualización Tales como la corrección de bugs Como por ejemplo el entrar en objetos sólidos También las mejoras de rendimiento Optimizando un poco más los gráficos También que nos otorgarán más puntos al terminar las partidas Más puntos de armas para poder mejorar nuestras armas más rápido La nivelación en las partidas Para lo cual nos pondrán con jugadores de nuestro mismo nivel Ya las partidas no estarán desbalanceadas A los 120 no los pondrán con niveles 1 o niveles 2 Los pondrán con niveles 120 también O jugadores que tengan un ratio por igual Una valoración por igual O una liga bastante parecida También importantísimo señalar que en Android No hay opción para grabar nuestras partidas A diferencia de iOS En el cual pues si la implementó esta última actualización Ya para terminar un poquito el review super completo Que le realizamos a esta última actualización Este paseo por la última actualización Vamos a abrir unos paquetes de provisiones Yo pienso que dos de elite y tal vez uno de combate Para que vean un poquito las cosas que nos van a poder dar estos paquetes Y como vamos a mejorar ahora nuestras armas ¿Verdad? Vamos a abrir aquí por ejemplo este paquete de elite A ver que tal A ver que tal nos toca ¿Verdad? Aquí podemos ver que nos salen algunas águilas Como por ejemplo Alguna dorada Algunas de bronce Igual que como era en la última actualización Pero a la hora de abrirlos Si que nos saldrán cosas diferentes En mi caso ya tengo absolutamente todo Excepto este mod kit básico Que nos servirá para mejorar Alguna parte de alguna arma Ya estaremos viendo esto ¿Verdad? Ya pasaremos ahorita a mejorar Por ejemplo La cock Para que ustedes vean como es que se hace Ok vamos a abrir yo creo que un paquete más ¿Verdad? Para ver si nos sale alguna cosa interesante Lo malo es que yo ya tengo absolutamente todo Y pues la mayoría de todo lo que vaya a salir Ya lo voy a tener ¿No? Pero bueno Yo creo que si nos va a salir algo que no tenga Como por ejemplo el kit de maestría Que como les digo pues son cosas que nos podrán salir En los paquetes Tanto en los paquetes de elite Como también en los paquetes de combate Vamos a abrir un paquete de combate Para que ustedes vean que pues aquí también Nos podrán salir algunas cosas útiles ¿Ok? Entonces vamos a darle en abrir todos Y pues como pueden ver Me salió ahí un plano de un arma Arma que yo ya tengo Y también nos sale este parte de arma ¿Verdad? Para la clase del francotirador Que nos va a ser súper útil Ahora si vamos a pasar a mejorar el arma Absolutamente tal Y como es que se va a mejorar Vamos a entrar aquí Y vamos a seleccionar la cock MK Como pueden ver a la cock Yo solamente le he hecho una mejora Y esa mejora no se la hice yo Se realizó automáticamente ¿Por qué? Porque si tú ya tenías Un arma pro Lo que va a pasar es que Esa arma pro Se va a convertir en una mejora En la primer mejora Para el arma ¿Ok? Entonces ahora si Vamos a darle aquí En donde dice mejorar Ya que para yo realizar La primera mejora Solamente me pide 3.000 puntos Sin embargo yo tengo 12.000 O sea que pues tengo de sobra ¿Verdad? Vamos a darle aquí Donde dice mejorar Y aquí me dice Que es lo que necesito Para poder mejorar La primera nivel El primer nivel del arma ¿Verdad? Me dice que necesito Dos partes de rifle de asalto Y que necesito Una parte de mod kit básico Cosa que pues yo ya tengo Tengo tanto el kit Como las partes del rifle de asalto Una vez ya teniendo Pues ambas Ambas partes rellenas Vamos a darle En donde dice mejorar Y como pueden ver Nos va a aparecer esta animación Que es la animación Que nos mostró Gameloft Hace tiempo En su Twitter personal En el cual pues podremos ver Que nuestra arma Ya se encuentra mejorada Aquí arriba aparece El nombre del arma Y aparece KM2 Lo que significa Que el arma Está mejorada Hasta su nivel Número 2 ¿Ok? Le damos en hecho Y listo Como pueden ver Nos aparece que Para la siguiente mejora Necesito 6.000 puntos Sin embargo Pues como dijimos Yo tengo 12.000 O sea que ya puedo Realizar esta siguiente mejora Ya está desbloqueada Está desbloqueada No significa que ya pueda realizarlo ¿Ok? Está desbloqueada Pero para ver Si podemos realizarla o no Tenemos que darle En donde dice mejorar Y ver que es lo que nos pide Nos pide 3 partes De punto de asalto Y una parte De mod kit básico De mod kit mejorado Perdón Cosa que yo no tengo Ninguna de las dos Así que pues Aún no podré Realizarle la mejora Sin embargo Conforme vaya jugando Partidas En el online Ganando eventos Etcétera Voy a poder conseguir Pues las cosas Que me piden Y voy a poder Mejorar el arma Esta será la nueva forma De poder personalizar Nuestras armas Me gustaría que me dejaras Aquí en el área de comentarios ¿Qué tal te ha parecido A ti esta última Actualización? Me gustaría que me lo dejaras Ya que tu opinión Es súper importante La verdad es que A mí me gustó bastante Porque ahora Todos vamos a poder tener Los mismos beneficios En cuanto a armas Pro Pero si que van a tener Ventaja aquellos Que tengan dinero Para poder invertir Y poder mejorar Las armas más rápido ¿Ok? Como siempre Pues Gameloft Siempre tiene prioridad A aquellos que invierten Dinero en el juego Cosa que pues yo La verdad estoy bastante Acostumbrado Ya no me sorprende Muchísimo ¿Verdad? Sin embargo Tu opinión es súper importante Déjamelo aquí En el área de comentarios Si el video te gustó Te voy a encargar Un like En la parte inferior Del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido No olvides compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos En tus redes sociales En Facebook O en Twitter Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina